señoras y señores andamos en la leña por acá en piedra gotera por acá vamos este donde no puede entrar la camioneta pues le cargamos los burros ahí está la penca de maguey del mezcal tobalá por aquí desde acá venimos a sacar las piñas ahorita el producto apenas se va a poner bueno burro burros andamos acá si un animal se llega a rodar pues acá llevo el machete para echarle este como se llama sete a la riata porque miren es pura es pura bajada pura ladera así que no se puede aquí si no entra ni la bicicleta los puros burros las mulas los caballos sacamos la leña hasta donde le agarre el carro de ahí para allá nos vamos para la casa estamos como a media hora de la carretera burra y aquí está el producto del mezcal tobalá de esta penca sale el puro mezcal tobalá y saludos a todos los que han han venido a traer leña por acá por este rumbo por piedra gotera saludos a los de eeuu donde quiera que se encuentren en la unión americana en el mismo país de méxico saludos hay para mi compa el barbón para mi compa changa mi compa nemo para mi compa borracha compa venado mi cuñada hortensia mi cuñada medina mi compa beltrán a peter santiago pamagi barcelos dejen acordarme de más a mi prima quilina a mi prima elisa allí en huatulco a la amiga vianney así trabajamos hurra hurra para todos los que siempre siguen este la página de estoy de santa rosa y que administrador peter santiago saludos también por ahí para él y para toda la gente ya estamos acarreando la leña para la navidad hurra para la navidad y para el 8 de diciembre que la casa del señor teodoro va a estar de pelos el bailazo va a andar la fiera en sonido el mero 8 de diciembre para eso es la leña para que se cuece la bata hurra hurra burras burras los burros no quieren burras burras alet cabrones no quieren pues hurra hurra y seguimos aquí este sacando la leña ya andamos un poco fatigados pero cargamos el bule de agua el machete como todo un oaxaqueño un guarache de pie de gallo y el machete encubiertado hurra ahora martín todavía por ahí vienen bastante gente unos ya van adelante yo voy de en medio llevo cuatro burros 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 por aquí por estos cerros andamos burros ahora le puedes ahí los dejamos mis amigos que tengan un excelente tarde un excelente jueves, viernes, sábado domingo, lunes no sé qué día están viendo este video a qué horas, horas, pero saludazos a toda la raza y a todos, a todos les mando disculpen que no me acuerdo los nombres de todos pero a todos les mandamos un cordial saludo desde la desde acá de la sierra, desde Piedra Gotera sí señor, para los paisanos que saben dónde es comenten por ahí, qué les parece los videos, para grabarles más videos ahí estamos pues ahí andamos